Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a Sombras de Guerra. Como dije en el vídeo anterior, volvemos nuevamente con el último combate de estos octavos de final muy intensos. Último combate entre Lautaro García y Alestini XXIII. Uno con Bárbaro doble hacha y el otro con un exterminador con escudo. Muy demandado en este torneo, ya sabéis que hay varios exterminadores. Y un par de ellos ya han pasado a los cuartos de final. Veremos a ver si se lleva el exterminador del combate o este Bárbaro con doble hacha de Lautaro García se hace con el control. Vamos a ello. Buscamos el último ganador, el último aspirante a los cuartos de final. Vale, golpe de veneno. Uf, le hace el combo al exterminador. Se lo come. Vale, no le ha hecho mucho daño. Afectado por las quemaduras. Vale, le rompe la guardia. Doble hacha. Uf. Se ha cubierto justito, eh. Uf, ejecución ahora del exterminador. Uy, uy, el triple golpe. Uy, el triple golpe que le está haciendo estragos. Otra vez el triple golpe. Lo está pasando mal el Bárbaro. Se enfurece ahora. Se queda confuso. Se queda confuso el exterminador. Le da la vuelta al combate. Le da la vuelta al combate. Le da la vuelta al combate. Y se lo va a llevar. Uf. Esquiva el golpe ahora. Esquiva el golpe. Se puede llevar el Bárbaro. Se lo lleva, señores. Se lo lleva. Uga Kuga, el envenenador. Que, gracias a ese enfurecimiento, creo que el capitán exterminador de Alestini debe ser que se quedaba confuso al ver a otros capitanes enfurecidos. Y se ha llevado el combate. Uga Kuga, el envenenador, que lo tenía totalmente perdido. Los exterminadores ya sabéis que se han pedido con estrategia, yo creo, en este torneo por el tema del triple golpe. Pero, en esta ocasión, el exterminador no ha pasado la ronda y el combate se lo lleva Lautaro García, cuyo capitán se convierte en ganador y aspirante a los cuartos de final. Así que, gente, os espero mañana. Ya sabéis que publicaré los enfrentamientos antes de publicar el combate. O sea que mañana tendréis los cuartos de final, que lo publicaré en un vídeo así cortito, para que los veáis. Y luego iremos ya con los combates de cuartos de final, que traeremos, como siempre, dos, que en principio, al ser ocho capitanes, pues son cuatro combates. Dos y dos. Gente, gracias por haberos pasado. Un besazo, enhorabuena a Lautaro García y lo siento mucho, Alestini23, por tu capitán. Gente, os espero en el próximo vídeo. Adiós.